La Fiscalía General de Justicia del Estado de México, FGEM, acreditó la probable participación de Juan Carlos N. Patricia N., en el delito de desaparición forzada cometida por particulares, ilícito por el que la autoridad judicial con CDN Catepec determinó vincularlos a proceso. Un juez del Distrito Judicial de Catepec iniciará un proceso legal en contra de estas personas, y fijará un plazo de cuatro meses para el cierre de investigación, además confirmó que se mantiene una medida cautelar consistente en la prisión preventiva en contra de esta pareja. El monstruo de Catepec, Juan Carlos N. y Patricia N., fueron detenidos el jueves 4 de octubre en calles de la colonia Jardines de Morelos, cuando llevaban consigo una carriol en la que transportaban restos humanos. La Fiscalía General de Justicia del Estado de México ha acreditado la probable participación de estas personas en cuatro delitos diferentes, contra el respeto a los muertos, y violaciones a las leyes de inhumación y exhumación, trata de personas, en la modalidad de adopción ilegal, feminicidio y desaparición forzada cometida por particulares. Con esta vinculación a proceso los detenidos suman cuatro procesos legales en su contra. Sin embargo, se les debe considerar inocentes hasta que les sea dictada una sentencia condenatoria. ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver!